Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Mirad, os voy a enseñar lo último que hay que hacer cuando se cambia la recámara de la bicicleta porque esté pinchada. Hay que seguir las instrucciones del fabricante de las recámaras, eso es lo ideal. Entonces, aquí vienen todas las instrucciones. Primero se abre la llanta por el lateral con las llaves, después se introduce un poquito la goma y se le da un poquito de aire, pero muy poco. Que quede la válvula, que quede en 90 grados, se llena un poquito más de aire y se cierra. Después es muy importante darle con las manos a todo alrededor de la rueda para que no quede holgura por unos lados y por otros, sí. Y ya por último se rellena totalmente de aire. Primero he quitado la recámara, he limpiado por dentro la llanta y ahora voy a introducir esta, con el pivote lo primero en su lugar. Le quito todo el tornillo y pongo la válvula aquí. Al principio, como era novata yo, lo siguiente que hacía era atornillar. Y eso no, no se debe atornillar fuertemente, se deja ahí, se deja ahí un poquito hasta que terminemos. Eso es lo último que hay que hacer. Y ahora, pues, más o menos medimos para que quede un poquito, tengamos un poquito de aire, así, de control. Y ya lo voy introduciendo. Le doy un poquito de aire, como dicen las instrucciones. Así para que no coja pellizcos, no es fácil. Aquí tiene que quedar en ángulo de 90 grados. Ya no lo dicen aquí las instrucciones, en ángulo de 90 grados la válvula. Eso significa que no está torcida. Y ahora ya, con las pinzas, con las manos, voy cerrando. Después le doy aire y la muevo a toda alrededor. Yo lo que hice fue, lo primero, atornillar aquí fuerte, que no se me moviese nada. Y entonces, fue un error. Porque aquí, la recámara lleva un refuerzo y lo suele pillar la llanta, el borde de la llanta. Y al final, sale ahí en bulto que no se puede, no lo puede digerir la rueda y la pincha. Ya lo he puesto. Ya lo he puesto. Con la mano la he metido. Y ahora le voy a dar aire. Tengo que decir que esta recámara es desde caldo. Si veis, aquí, la tuerca esa es para el final. Cuando ya la rueda, la hemos movido por todos los lados, para que no coja la recámara. Y así, cuando ya esté llena de aire, entonces ya lo último que hay que hacer, yo creo que ya está bien, Yo espero que os haya servido este vídeo para arreglar vuestras bicicletas y si os ha gustado este vídeo, pues no olvidar suscribirse, darle a like, comentar, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. También tengo otro canal que también lo podéis visitar. Muy remedios. Bueno, los dos son. Así lo ve en carna o muy remedios. Pues eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos. Chao.